Dime, ¿cuál es la problemática que tienen ustedes aquí como jóvenes deportistas en esta comunidad de Tres Ceibas? Fíjate, Javier, la problemática es que nuestra cancha ya no sigue para jugar. Yo antes traía muchos equipos de fuera a participar en triangulares, cuadrangulares, y en algunos torneos que hacíamos todos los años. Pero ahora, ahora no estamos haciendo nada porque el terreno de la cancha no sigue. Cada vez que un jugador se cae, se pela todo y entonces por ese motivo no puedo traer a nadie. Ok, ok. Estas son las condiciones que se hagan actualmente ahora. Entonces, fíjate, yo aquí tengo, claro que de aquí a esta cancha subió un par de jugadores para el superior, el superior San Juan. Yo creo que tú me entreviste, como ya en tantos años yo he superior, para yo decir de aquí a esta cancha salió ya dos jugadores para el superior, ya tenemos tres, pero tienen que venir. Sí. También van a salir de aquí. Ok. Es algo importante. ¿Qué tiempo tiene esta cancha, esta cancha de construida y si le han hecho alguna remodelación algún día? Esta cancha ya de construida está en lejos de 30 años. Ok. Entonces quiere decir que esto fue Antonio Guzmán que la construyó. Ok. El presidente Antonio Guzmán fue el que construyó esta cancha. Ok. Entonces ustedes le han pedido a los diferentes autoridades, principalmente el senador, el síndico, etcétera, etcétera. ¿Qué le han dicho a ellos? Mira, hemos hecho muchísimo movimiento a ver si nos reconstruyen la cancha y nos han dicho que sí. Toda la vida nos han dicho que sí y ya tenemos como 10 años con ese afán y la cancha no se nos ha podido reparar. Ya la cancha está en unas condiciones que yo mismo me estoy viendo a Río San Juan a practicar y para yo practicar a los muchachos, lo que les hago es cosita aquí porque no se pueden dar pláticas fuertes porque aquí el piso está demasiado feo. Ok. Lo estamos viendo aquí. Bien. ¿Cuál es el nombre tuyo? El nombre mío es José Miguel Rivas. Ok. Muchas gracias, José. Papi, papi. Papi.